Era una presión que no tienen idea, por algo nos dicen la familia peluche, era una presión, pero todo el tiempo de todos, yo ya no daba más, no daba más. Entonces, ahí había los, todavía teníamos los teléfonos. Claro, los de ruedita. O sea, entonces, ese rato yo dije, no, este bebé, dice el doctor, que está pasadito, o sea, que le falta, este bebé necesita un empuje, ¿no? Eso, motivación. Entonces, yo dije, bueno, el empuje, el empuje hay que hacerlo, ya nada. Y tan ignorante, porque ahora considero que fui muy ignorante, porque pudo haber pasado algo, yo me senté en una silla, y literal empujé la silla, y caí sentada al piso, forzando el palo. Ajá, porque decía, Dios mío, no puedo más, no podía ni caminar, tenía una panza de este vuelo. Y entonces, imagínense, no tienen idea, caí, y dije, ya, o sea, me dolió el foto. Y dije, ya, ahora sí. Y cuando yo eso, nada. No pasó nada, nada, absolutamente nada, ni niño. Ni pateas, ¿no? Más que golpearte, ¿no? Exacto. Dije, Dios mío, esta criatura no va a nacer. Y luego fui al día siguiente y le conté al doctor lo que me ahorca. O sea, obviamente me explicó y me dijo, no lo vuelvas a hacer porque te puedes lastimar y lastimar al bebé. Pero tenía tal, era la presión que yo decía, por favor, señor, virgencita, haz que yo ya tenga este bebé porque no puedo más. No podía dormir. No sé si a usted le pasó, pero yo no podía dormir con la panza tan grande. No tuve yo, o sea, sí, literal, no tuve yo barriga grande. Ay, qué suerte. Por eso, o sea, yo era, no, no, como estoy ahora gordita, no, pero sí era así media robustita. Entonces no tuve yo barriga. El médico me dijo que se había desarrollado entre el estómago y por eso no tenía yo barriga. Entonces no se me notaba el embarazo. Qué suerte. Yo del embarazo lo que más tengo en mis recuerdos es una barriga tan grande y ese peso que conlleva la barriga y el no poder dormir. Era muy, no podía, incluso me acuerdo que me olvidé una vez y me puse boca abajo, o sea, porque me olvidé, estaba dormido. Con las piernas de guayla. O sea, Dios mío, o sea, me vivía para acá, para el otro lado y era insoportable la noche toda. Ya eran como tres meses porque la barriga a los seis meses ya empezó a, literal, a los siete ya puedes tener al bebé. Pues imagínate yo a los diez meses que creo que no sé. Para mí es tan interesante esta conversación porque para todas las personas que les gusta los deportes extremos están embarazadas de nueve meses. Igual pueden seguirlo practicando. Mi mamá es el vivo ejemplo. Qué barbaridad, no tiene ni idea. Pero pasando un poquito a usted, Moni, ¿cómo fue ese embarazo? ¿Estuvo tranquilo? ¿Tuvo complicaciones? No tuve. El Dani no quería salir, salió tranquilo. Salió tranquilo. No, no, yo no tuve complicaciones. O sea, yo creo que el estrés de que se den cuenta que yo estaba embarazada, creo que fue lo que me mantenía así, ¿no? Yo, bueno, regresé de Quito y entré en la universidad nuevamente en Río Bamba y tuve mis compañeros y compañeras, o sea, mi grupo de amigos, ¿no? Y ellos ya sabían, o sea, obviamente les conversé y sabían y era, Moni tiene antojo, tiene antojo de fritada, vamos a las fritadas. Pero yo no tenía antojo, ellos eran ni ellos los que tenían los antojos. Aprovechaban de la situación. Es que tiene antojo de pan con higo, yo me acuerdo así, o sea, todo les daba los antojos a todos y todos íbamos a comer supuestamente por mis antojos, pero yo no, no tuve antojos, ascos tampoco. O sea, no, yo no tuve complicaciones, fue muy, muy, muy tranquilo. O sea, yo digo, Dani, fue tranquilo desde cuando estuvo en mi vientre. Sí, 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 o sea, no, no, no fue mayor. Ya para dar a luz, ahí sí fue fuerte porque, como digo, yo estuve en casa y me daba sueño, me daba sueño, un sueño así tremendo. Entonces, me decían, no, no puede dormirse, no puede dormirse porque es el sueño de la muerte. Si se duerme, se puede morir o ella o el bebé. ¿Cuál es el sueño de la muerte? O sea, eso decían, así no. Yo creo que hay muchos mitos con respecto. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, bueno, le habían dicho a mi papi que me dé, era una agüita de canela, o sea, como para abrigarme y para que no sufra, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo, me da la agüita de canela a mí, ¿no? Y mis tíos que estaban afuera, ya digo, todos muy preocupados, y ellos tomaron también la agüita de canela. O sea, ellos también me acompañaban, pero habían tomado la agüita de canela con una puntita y luego con otra puntita, porque los nervios de ellos habían sido más fuertes. Terminada, la paga. Sí, no, y la preocupación era tremenda. Entonces, sí, y fue así. Salió él ahí en casa, entonces, ya digo, fue muy, muy, muy tranquilo. Pero sí que muy doloroso, muy doloroso. Creo que como para ir avanzando, no sé si les parece, bueno, ya dieron a luz, respirábamos, empezamos a crecer. No sé si tienes algún recuerdo bonito que quieras compartir de mí en los primeros años de mi vida. Bueno, de bebé, algo que me impresionó mucho fue cuando le dan envueltito al bebé, ¿no? Luego le visten, porque cuando es cesárea, en la forma de dar a luz, uno se queda bastante delicado. O sea, yo me pasé como un mes bien, bien maldita. Realmente no lograba recuperarme. Pero cuando, entonces yo prácticamente me empiezo a bañar al mes, porque al principio me ayudaba mi mamá, a veces la mamá de mi esposo. Y, entonces, cuando le destapo para ya bañarle, casi me desmayo. O sea, no tiene ni idea lo que dijo. Parecía un niño de tres años. Sí, y me asusté. O sea, dije, este bebé es mío y tengo que limpiarlo y bañarlo y cargarlo. O sea, era un… El Carlitos nació grande, súper grande, en todo sentido. Sí, era para asustarse. No, era un bello mío. Hasta ahora sí. Era. Bueno, esto es eso de los cinco años. A veces sí, a veces no, pero… Fue perdiendo puntos. Fue mamás. Oye, mamá, ¿algún recuerdo de entre los cero, así como los primeros meses, los primeros años? Bueno, justo me recordaba, ¿no? De que, en cambio, como fue parto normal y, como te digo, estaban todos en casa. En casa había la costumbre de envolverles a los niños. Entonces, bueno, yo tengo unas primas mías que estaban conmigo. O sea, ellas hicieron mi dieta y todo porque llegaban de la escuela y era verle al bebé. Entonces, ¿qué hacían? Mis tías le envolvían, nosotros decimos, como una palanqueta, que le andaban todo el mundo a cargar, o sea, a marcarle. Y era así, literal, una palanqueta porque era bien, bien, bien rectito. Yo no sé a cuándo se me asomó las corobas y todo. Pero de ahí… Debo ponerme palanqueta nuevamente, debo envolverme nuevamente. Sí, y había eso, ¿no? De que se les debe envolver para que los piecitos estén iguales y todo lo demás. Entonces, sí, le envolvieron a él.